A mí me pasa lo mismo que usted Me siento solo lo mismo que usted Paso la noche llorando Paso la noche esperando Lo mismo que usted A mí me pasa lo mismo que usted Nadie me espera lo mismo que usted Porque se sigue negando El amor que voy buscando Lo mismo que usted Cuando llego a mi casa Y abro la puerta Me espera el silencio Silencio de besos Silencio de todo Me siento tan solo Lo mismo que usted A mí me pasa lo mismo que usted Me siento solo lo mismo que usted Paso la noche llorando Paso la noche esperando lo mismo que usted ¿Por qué se sigue negando Si el amor que voy buscando Lo mismo que usted Cuando llego a mi casa Y abro la puerta Y abro la puerta Me espera el silencio Silencio de besos Silencio de todo Me siento tan solo Lo mismo que usted A mí me pasa lo mismo que usted Me siento solo lo mismo que usted Paso la noche llorando Paso la noche esperando lo mismo que usted ¿Por qué se sigue negando Si el amor que voy buscando Lo mismo que usted Lo mismo que usted